Se ha construido todo un abanico, todo un proceso para desconocer el derecho que tenemos, que tienen nuestros padres, en base a una discriminación estructural, que tienen bases históricas entre República Dominicana y Haití, las cuales hoy en día nosotros sufrimos las consecuencias. Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar unos minutos. ¿Cuáles piensas que son los principales desafíos que hay para trabajar el tema de las desigualdades en República Dominicana? ¿Cuáles serían los principales temas? Bueno, para nosotros los principales temas de trabajar los desafíos de las desigualdades aquí en nuestro país es el tema también de reconocimiento del derecho fundamental que tiene la población. Hablamos de poblaciones migrantes, mujeres, niñez, y hablamos también de población dominicana de ascendencia haitiana, la cual represento por todas las realidades y situaciones que vivimos por ser hijos e hijas de padres de migrantes haitianos que llegaron al país o que fueron traídos al país durante los siglos pasados y que trabajaron, dieron sus puestas laborales. Luego nosotros como hijos e hijas estamos aquí, la cual el Estado Dominicano ha adoptado toda una política de desnacionalización de las personas que nacimos aquí a raíz de varias disposiciones administrativas, desde la Junta Central Electoral, luego con la sentencia 168-13, las cuales desconocen todo el derecho que tenemos como dominicanos y dominicanas nacida en el país al cambiar su constitución en el 2010. ¿Cómo es eso exactamente? Para que la gente que por ahí no es de aquí entienda más concretamente. ¿Qué es lo que hicieron al cambiar la constitución? ¿Es dejarlo sin nacionalidad dominicana por ser hijos de migrantes haitianos? Bueno, la nacionalidad dominicana antes del 2010 era adquirida por el yus soli. El yus soli es el derecho al suelo. Son dos modalidades, yus sanguinis y yus soli. Y nosotros como descendientes de migrantes haitianos lo adquirimos por el derecho al suelo. En nuestro caso, al momento de nacer nos dieron una documentación, que eran nuestras actas de nacimiento, otras personas ya habían tenido su cédula de identidad, que es el ID, y otros podían ejercer sus derechos políticos al voto y todo esto. Sin embargo, luego de cambiar la constitución, ya esta se adquiere por el yus sanguinis. Unos de los padres tienen que ser dominicanos. Y sin embargo, cuando se emite la sentencia, 168-13, el Estado adopta toda una medida retroactiva. Y dice, ya no son dominicanos todas las personas que nacimos desde 1929 hasta el 19 de abril del 2007. O sea, estamos hablando de personas de tres generaciones que nacieron, tuvieron hijos y todo esto. De hecho, en su momento, hasta el presidente de la república se refirió a que si se adoptara esta medida, pues ni él sería dominicano, porque estamos hablando de una medida retroactiva y de personas extranjeras. Sin embargo, esta medida afecta más a dominicanos y dominicanas de hijos, de padres y madres haitianos que llegaron al país o que fueron traídos para trabajar como trabajadores en las producciones de la caña de azúcar, que a su vez fue el desarrollo, el principal motor de la economía dominicana hasta los años 96, cuando inicia todo el proceso de las privatizaciones de las empresas públicas de nuestro país. A partir de esto que nos comentas, entonces, ¿ya está activa una medida como esta? O sea, concretamente hay gente que perdió la posibilidad de nacionalidad. Claro, de hecho. ¿Esta es la lógica retroactiva? Sí, pero antes de esto, como le decía, desde el 2004, el Estado ha venido adoptando una política de desconocer el derecho que tiene la persona dominicana de ascendencia haitiana al nacer aquí. Y esto fue llevado a la corte interamericana por organizaciones como Muda, que son organizaciones también feministas, que trabajan con mujeres dominico-haitianas, en todo el desarrollo comunitario. Y esta situación fue llevado ante la corte interamericana y la corte falló a favor del proceso que era el caso de Johnny Bosico, que son unas hermanas de hijos de padres haitianos, en el cual la corte indica al Estado que no debe de basarse de la irregularidad de los padres para desconocer el derecho que tienen los niños al nacer. Sin embargo, en el 2007, la Junta Central Electoral, que es el que tutela todo lo que es el registro civil de nacimiento y también la que organiza las elecciones de nuestro país, y esta junta también es dirigida a través de las oficialías, que son las que emiten y hacen valer todo lo que es los procedimientos de registro del acto civil de las personas. Entonces, a través de las oficialías del Estado Civil, la Junta Central emite una resolución donde ordena a las oficialías no emitirles actas a hijos de padres extranjeros. Aquí las actas de nacimiento es como la llave que abre todas las puertas para tú poner la cédula, para tú obtener el acta para casarte, para entrar a la escuela. La escuela es importante. El que no la tiene, pues no puede dar otro paso. Entonces, al no emitirnos ese acta, ¿qué pasa? Todas las personas que iniciamos, en mi caso, desde el 2009, que quería entrar a la universidad, que no pude, y por esa misma situación, pues no pude obtener la cédula de identidad. Entonces, hasta los 27 años, ¿dónde me vienen a dar un acta para yo poder registrarme a entrar a la universidad? Entonces, sin el acta de nacimiento, uno no puede disfrutar de los derechos civiles, de los derechos fundamentales que tiene la población, que es estudiar, casarse, la salud, y todo este proceso, pues, se nos violenta totalmente. Tu situación actual, perdón que ponga en primera persona, pero tú has contado algo, tu situación actual en el marco de todo esto, entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Tú hasta los 27 no pudiste comenzar a estudiar por esta razón, y ahora tu situación actual, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, todas estas situaciones han afectado a las personas de igual manera como yo. Actualmente se registran que hay más de 2.000 personas que están en estas situaciones, y estamos hablando de que hay una situación de apatridia en nuestro país. En mi caso, que ya yo había tenido el registro, yo duré más de 11 años sin poder ejercer todo lo que es el derecho a la ciudadanía. Aquí, desde los 18 años, es la edad de tú poder obtener la cédula de identidad, y a raíz de esta, pues, hacer todas tus diligencias, o adquirir, o hacer valer tus derechos civiles, y políticos, y ciudadanos. Sin embargo, luego de los 18 años, no pude. Y al igual que yo, todas las personas que están en esta situación. Pero estamos hablando de mi caso, que yo duré, pero hay personas que ya tienen más de 35 años de edad, niños y niñas que no tienen nada, por estas mismas políticas de desnacionalización. Y estamos hablando de, no de una sola generación, estamos hablando de madres, que son hijos de padres migrantes que nacieron aquí, pero que tuvieron hijos, pero que estos niños que nacieron, que son los nietos, están teniendo esta situación. Es una cadena que se va reproduciendo. Entonces, todo esto, pues, genera todo ese proceso de desigualdad. Porque si tú no tienes una cédula de identidad, pues, tú no puedes adquirir nada. Tú no puedes, tú no, tú no existe. O sea, tú no perteneces. Aquí, la cédula de identidad es lo que te da ese derecho de tú poder adquirir y disfrutar de tus derechos fundamentales. Sin embargo, al no tener una documentación, pues, todo esto se cae. Entonces, no puedes estudiar, no puedes casarte, no puedes trabajar, que el derecho es un trabajo, no puedes adquirir una vivienda. O sea, es nada. La persona está en un limbo jurídico, totalmente. Desde la organización en la que tú participas, ¿cómo llevan adelante las luchas para tratar de marcar estos reconocimientos que parecen tan básicos, pero tan difíciles de obtener, por lo menos para esta cantidad de gente que tú nos cuentas, como te encuentras tú en estos casos? Bueno, el movimiento reconocido surge a raíz de todas estas políticas de desnacionalización. Desde el 2010, que inicia como una campaña por el centro Montalvo, y luego, todos los jóvenes que estamos en esta situación, que es articulada principalmente por jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que provenimos de bateyes y de barrios de la República Dominicana. Y a raíz de eso, lo que ha reconocido promueve todo lo que es el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, y reivindica a que estos seamos como entes de derecho, sin importar y sin olvidar lo que es nuestra raíz haitiana. Por eso también se llama reconocido, porque hablamos de personas que ya habíamos sido reconocidos por el Estado Dominicano anteriormente, y otras personas que nacieron aquí, que por una razón u otra no pudieron obtener la documentación. Entonces, el movimiento reconocido aboga y incide en que el Estado Dominicano respete el derecho de las personas a tener un registro civil libre de discriminación, y también basada en nuestra propia Constitución, que habla sobre el tema también de la dignidad de las personas, donde todas las personas tienen el mismo derecho, no pueden ser discriminadas ni por raza, ni color, ni nombre, ni nacionalidad. Sin embargo, todos estos derechos se violentan en todos estos procesos que le acabo de comentar. En todo este recorrido y en todo este camino, ¿cómo es construir tu vida cotidiana sin un reconocimiento y sin un acceso a derechos básicos? Digo, ya en términos muy personales, digo, ¿cómo fue tu vida hasta los 27 años, de los 18 a los 27? Es fuerte. Mi vida fue fuerte durante ese tiempo, porque tuve, incluso tuve el privilegio también de llegar de mi batey hacia la capital. Estamos hablando de los batey, y los batey son comunidades construidas alrededor de la caña de azúcar. Y esto eran para, y desde ahí era que traían a nuestros padres para trabajar en estas producciones, y luego se iban. Entonces, son poblaciones que son muy marginalizadas, muy vulnerabilizadas por todo el proceso y la falta de inversión, de política, porque son poblaciones en donde entienden que no ameritan ese cuidado y todo esto. Entonces, llegar aquí a Santo Domingo y luego encontrarme con todas estas situaciones, pues es la que nos lleva también a poder seguir. Entonces, cuando terminó el bachillerato y quería entrar aquí, a esta universidad, pues no podía, porque no tenía acta de nacimiento. Y a raíz de esto, y todo el proceso de lucha que ha venido llevando reconocido y otras organizaciones que también trabajan la temática, pues es donde, en el 2011, pues sale una resolución, la 32, la cual me permite tener un acta, porque había una audiencia en Washington para conocer esta situación. Y el Estado hizo esa parte, la cual nos dieron el acta, pero esa acta no me sirvió para más nada. O sea, cuando eso yo tenía 22 años. Y a los 22 años pude ingresar a la universidad en el 2012 sin una cédula de identidad, porque la plataforma no me negó. Sin embargo, eso no pudo ser posible con otros compañeros. O sea, en este caso yo tuve ese privilegio. Pero durante ese tiempo yo no podía estudiar formalmente, de hecho, para obtener el carnet, para entrar a la biblioteca aquí. Yo no lo podía hacer porque había que tener una cédula. Había que dejar la cédula para que te puedan prestar un libro. Entonces, tampoco podía, no tenía seguros médicos. Es más, ni siquiera un chip de un celular podía comprar. De hecho, las personas que están en esta misma situación no tienen acceso a nada, no pueden hacer nada. O sea, durante este tiempo yo vivía todo asustada porque tenía miedo de que si migración me llevaba, me encontraba en la calle, pues me iba a deportar. Porque estamos hablando que el tema de la deportación es aquí. No se hace porque la persona es migrante, sino también se basa en lo fenotípico, en el color de la piel. Y mis rasgos son haitianos, mis padres son haitianos. Entonces, en donde quiera. Y actualmente, actualmente, a pesar de que yo tengo la cédula también, me detienen los agentes migratorios para solicitarme cédula porque para ellos soy higiana, soy migrante. Entonces, es toda una situación. Durante ese tiempo no podía hacer nada. Y, por ejemplo, yo viví aquí y tuve muchísimas oportunidades porque luego me involucré en el movimiento, nos daban apoyo. Desde ahí podíamos realizar diferentes procesos formativos para conocer y todo eso, las cuales no me permitieron como deprimirme. Sin embargo, yo quería tener esa oportunidad de seguir estudiando y trabajar. Y a través de esa incidencia, después que sale la sentencia 168.13, en el gobierno, por todas las incidencias y las críticas que hubo hacia esas medidas, tanto las organizaciones nacionales e internacionales, los movimientos de la sociedad civil, pues se unieron y hubo una presión fuerte. Y eso llevó al presidente saliente, que es el expresidente Danilo Medina, a emitir la ley 169-14, que es una ley de régimen especial y de naturalización para las personas nacidas aquí en la República Dominicana. Y esa ley lo que hace es que, si bien es cierto que por ella yo tengo la cédula de identidad, pero nos segrega y aún nos vulnera. Ahora nos encontramos en una fragmentación de la temática de la nacionalidad y las situaciones que vive en la población dominicana de ascendencia aquí. Estamos hablando de que me dividieron en Grupo A, o sea, para la ley yo soy Grupo A, o sea, nos fragmentaron y nos categorizaron. Entonces, la persona del Grupo A es una persona que, como en mi caso, que cuando yo nací ya yo tenía un acta, un registro. Mis padres habían hecho el registro en la oficialía, ¿verdad? Y lo que estaba solicitando era un acta para fines de cédula, o personas que ya tenían cédula o tenían pasaporte y lo que estaban necesitando era un acta para registrarse, para tener cédula, para sacar cuentas bancarias o para catarse. Sin embargo, las personas del Grupo B son personas que en un momento no pudieron tener el acta por todas esas políticas que iniciaron. Por ejemplo, en el caso de una hermana que tengo, que cuando nació mi mamá la tuvo que irse con otra señora y no pudieron declararla. Mi hermana es mayor que yo y ella no tiene nada. Entonces, mi hermana para la ley es del Grupo B. Pero estamos hablando de jóvenes que no pudieron acogerse a esa ley del Grupo B, que no tienen nada. Entonces, para las personas que sí pudieron acogerse, entonces, lo que manda la ley es que tenía que entregarle las actas y las cédulas a los que no la tenían. Y por eso es que yo obtengola. Sin embargo, esto se hace también de otra forma. Me transcriben, o sea, mis registros originales no son con las que me han dado la cédula. Entonces, y a pesar de esto, también hay una vulnerabilidad, hay una discriminación, una segregación, porque el Estado creó un subregistro para poder conocerme la nacionalidad. Entonces, cada vez que voy a sacar, a renovar el pasaporte, a hacer cualquier oficio civil, pues me cuestionan, ah, es que tú eres del Grupo B. Vamos dos personas, una persona que de ascendencia y otra no, aunque diga dominicana mi cédula, pues yo tengo que tardar más tiempo explicando por qué yo tengo la cédula. O sea, y es instrumentada por la misma institución. Sin embargo, esto es una situaciones que de verdad nos afecta muchísimo, pero afecta más a jóvenes que nacieron aquí, pero que el Estado lo considera como extranjeros. Entonces, estas personas, aunque el Estado le da un registro, no pueden, cuando cumplen los 18 años, no pueden tener la cédula. O sea, son unas personas que son extranjeras, son apátridas en su propia tierra. Entonces, todo esto, pues, va generando una desigualdad que puso en evidencia el COVID-19, que es preexistente, en el cual los jóvenes en esta situación no podían gozar de los beneficios ni los programas sociales que emitieron el gobierno para paliar los efectos de la pandemia, porque para hacerlo no existen. Tenían que estar registrados en el CIUBEN, que es como el registro único de personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, esta persona no podían. Y también personas para poder apoyarla en todos los procesos, para cubrirle los salarios, no podían porque no aparecen. Entonces... O sea, gente que... Sus padres son haitianos, nacieron en República Dominicana, hasta los 18 años vivieron una lógica de ciudadanía y a partir de los 18 años empiezan a ser invisibilizados. O sea, no pueden trabajar, no pueden estudiar, pueden ser deportados. ¿A dónde? Ah, sí, Haití. Pero ¿a qué lugar de Haití si nunca estuvieron...? Así es, eso es lo que está pasando. Pero la lógica es, aquí usted nace y a los 18 años que obtiene la mayoría de edad y te obtienen la cédula y con eso tú puedes hacer toda tu vida civil y político. Mientras tú no tengas los 18 años, tú no te das cuenta. Por ejemplo, yo no me daba cuenta de esta situación hasta no cumplir los 18 años porque yo tenía mi acta normal. O sea, yo vivía... Es como... ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy uruguayo. Tú eres uruguayo, naciste, ¿verdad? En Francia. En Francia. Es bastante más complejo. Si quieres, después te cuento porque es parecida a tu situación. Bueno, es como una persona que tiene su nacionalidad y que de noche a la mañana es... Por ejemplo, tú adquieres un celular y es un celular, vamos a suponer, un Bradbury en ese tiempo que era lo último, pero que ahora salieron los iPhone. Entonces te dicen que el que compró ese iPhone tú tienes ya... no te... no te funciona. Porque ese iPhone la aplicación que tenía pues cambió tal día y tú tienes que... y ya no te funciona para nada. O sea, el dinero que diste, todo lo que diste, pues queda en nada. Entonces al final tú dices ¿y qué me pasó? Pero yo compré por tal y tal cosa. Entonces es como... La nacionalidad es como tú imaginarte que naciste y que de repente te dicen ya, tú no eres dominicano y que con esto no puedes hacer nada, no puedes estudiar, no puedes trabajar, no puedes disfrutar de tus derechos fundamentales es terrible, pero de la noche a la mañana no sin un proceso ni nada de eso. Y como tú bien decías, somos personas que nunca fuimos a Haití porque nuestros padres vinieron aquí y trabajaron. De hecho, nuestros padres que trabajaron y cotizaron hoy en día tienen la mayoría de edad y necesitan suspensión. El Estado tampoco le garantiza seguridad social a nuestros padres. y por ende lo que esto provoca es la responsabilidad de nosotros que somos los hijos e hijas de estas personas y esto, todo el proceso del cuidado, todas las responsabilidades de salud y todo esto pues nos recae sobre nosotros para poder salir adelante. Que a su vez no tienen una documentación, no pueden trabajar. No pueden trabajar, entonces como la dinámica de tú ver a tus padres caer, enfermarse, morirse y tú no poder hacer nada porque tú no tienes recursos como pasó con mi caso. O sea, mi padrastro falleció porque no tenía recursos para apoyarle y mi padrastro trabajó toda su vida, cotizó, de hecho, todavía tiene los tickets de cotización y el Estado nunca le dio una pensión y él murió tras esto o tras esto y el día que murió por no tener una ambulancia, por no tener dinero para pagar la ambulancia, él falleció en el 2011, o sea, y tenía todo ese problema, me acababan de decir que no soy dominicana, o sea, no teníamos un trabajo, su enfermedad también fue terrible y encima de esto fallece, entonces todas estas situaciones pues afecta de una manera terrible nuestras vidas como dominicanos que nacimos en el país y como le decía y esto a su vez produce todo un tema de la deportación, expulsión como decimos, porque no son personas que vienen, somos personas que nacimos aquí en el país y que nos expulsan a un país que ni siquiera el idioma directamente hablamos, entonces, y no es por desconocimiento, yo entiendo y puedo conversar en creor con otras personas, pero eso no quiere decir que directamente tenga la cultura como se entiende de allá de Haití, entonces. ¿Recuerdas el día y qué es lo que hiciste, cuál es la primera acción que hiciste cuando recibiste tu cédula aquí en Dominicana? Bueno, lo primero que hice era que una, me habían dado la oportunidad de poder trabajar en una oficina y no tenía el seguro médico, entonces, la persona que nos empleó, que de verdad le dolió muchísimo de que no podía tener eso porque ella trabaja y aboga mucho por los derechos, lo primero que hicieron fue incluirme a la TCS para poder tener esa garantía, luego, fui y saqué una cuenta bancaria porque, aunque yo no tenía muchos ahorros, pero había ahorrado como dos mil pesos y me decían, bueno, sácalo para yo también poder tener, estar en el sistema y luego de esto, bueno, también fue como hacer diferentes procesos para poder estar en el sistema y poder ir avanzando porque no sabemos que en algún momento también no los podían quitar y luego al mes también pude sacar la cédula y nos llegaron varias oportunidades de trabajar, de viajar, entonces, es como ese peso de tener la cédula, no tener la cédula, o sea, al tener la cédula cómo se le abre todo un abanico de posibilidades y oportunidades a uno, por ejemplo, que me da de poder estudiar, de poder contribuir hacia mi país, al no tener nada, o sea, la persona que no tiene nada pues tienen que sufrir, tienen que vivir estas desigualdades, aparte de esto, afecta el bono demográfico del país porque estamos hablando de jóvenes que tenemos edades muy avanzadas, o sea, ya no somos jóvenes, entonces, no hemos avanzado no porque no queremos, sino porque el mismo sistema, el mismo Estado es la que nos está poniendo esas trabas y generando estas desigualdades, equidades, de oportunidades que uno pudiera desarrollar en su tiempo. ¿Qué es lo que estudias? Yo estudié trabajo social aquí mismo en la UAS, esta es mi facultad. ¿Y cómo fue en el transcurrir de la carrera con los compañeros y compañeras al momento de... ¿a cuántas personas tuviste que educar con respecto a este tema? Fuerte, fuerte, fuerte. Desde que yo inicié aquí he tenido que estar explicando la situación porque yo entré con el registro, como el sistema a mí no me rechazó, pude entrar pero no tenía cédula, entonces, para la universidad había que tener una cédula. Entonces, ¿qué pasa? En el 2014 aparezco como extranjera en la universidad y debí pagar 2.900 dólares porque fue terrible para mí, fue una situación terrible, sí. Tuviste que pagarlo realmente. No pude pagarlo porque se incidió y yo le decía, pero ¿cómo va a ser? Yo no me inscribí como extranjera, todos mis procesos son de aquí, todo eso, fue todo un proceso. Tuvimos que buscar al director y ir a la prensa y todo eso y luego, entonces, en un segundo, pues tuve que pagar varias veces para que me pudieran hacer el cambio. Luego, también con un profesor hubo una materia de economía que lo perdí porque en una entrevista que hicimos salió un informe de Human Rights Watch y aparece en la portada, yo aparecí en esa portada, luego el gobierno de la presidencia emitió un comunicado diciendo que yo era una mentirosa porque me dieron la cédula, pero no cuenta que me dieron la cédula en el 2015 y yo vengo todo un proceso denunciando esta situación. Entonces, también perdí mi materia por esto porque el profesor leía todos los días los periódicos y aparecimos en la portada. Entonces, todas estas situaciones fueron generando también estrés para mi vida, sufrimiento, miedo, todas estas situaciones porque también las personas nos ven como invasores, nos ven como amenazas en el país, entienden que nosotros ensuciamos el nombre del país, los dirigentes del movimiento, todas las personas que se pronuncian a favor de esta causa pues lo tildan como traidores de la patria, los amenazan y surgen grupos que nos amenazan todos los días por las redes sociales, en nuestra página, a nuestros compañeras, por ejemplo, personalizan muchísimo, les acusan de, o sea, intervienen en los teléfonos, o sea, toda es una situación que uno anda porque, pero es terrible las realidades que vivimos aquí en el país. En todo este marco, entonces, ¿qué significa ser mujer, negra, descendiente de haitianos, dominicana, pero tratando que todo el tiempo te están diciendo que no eres ciudadana de primera sino que eres de segunda? ¿Cómo es vivir esa vida? Es como un, es una sobrevivencia, es como, hay que, es terrible, no se sabe cómo se le puede llamar porque es, es como tú decías, o sea, la situación que vivimos no solamente la enfrentamos por ser descendientes, como tú bien decías, o sea, está todo el tema de mujer porque todas estas políticas de desnacionalización tienen un carácter de género y afecta principalmente a las mujeres porque las mujeres en nuestro país es quien declara, es quien también tienen a sus hijos, a pesar de que las mujeres tienen, pueden tener un, si tú tienes un padre, una persona, una mujer haitiana o tiene el esposo que es dominicano, si la esposa no tiene una documentación, pues no reconocen a los niños porque aquí, a pesar de que el hombre es quien va a declarar, pero la madre tiene que tener una cédula, si la madre no tiene cédula, pues ese niño no es reconocido, entonces estamos hablando de personas dominicanas que nacieron aquí, que el Estado no ha reconocido, entonces tienen esa carga de que no pueden declarar a sus hijos, no le pueden dar un nombre, un apellido, o sea, el hecho de ser mujer también de asumir el tema de los cuidados que los tuvimos trabajando aquí y esa responsabilidad que se le cae, que también tiene que ir a trabajar y asumir los cuidados y asumir los cuidados en otros hogares, que son los cuidados remunerados, pero ¿a qué costa? que no es bien pagado, que no es bien pagado tampoco, tampoco tienen una garantía de la seguridad social, o sea, no tienen el respaldo del gobierno porque no existen, entonces, de ser joven aquí, la juventud aquí también es muy marginalizada, o sea, negro también, por todo el tema también del racismo, que aunque un racismo estructural y sistemático que se viene dando en nuestro país, pues todo esto pues es un reto y un gran desafío para nosotros como crecer, o sea, salimos adelante por la fuerza y la voluntad que tenemos, pero detrás venimos arrastrando todas unas cadenas que muchas veces yo lo voy entendiendo que viene desde nuestros ancestros y todas esas cosas, pero hoy lo que no saben, muchas veces entienden que es un castigo de Dios que hemos hecho y todas esas cosas, sin embargo, el mismo sistema, nuestro mismo estado son los que nos cortan las alas para poder salir adelante y estamos hablando de jóvenes que están aquí ahora, pero si no construimos un futuro, por ejemplo, ya no vamos a hacer el futuro, ya yo no voy a hacer el futuro, de hecho, he podido avanzar, he podido estudiar, sin embargo, yo no tengo todo esto de una maestría, un doctorado que a mi edad ya yo debería de tenerlo, tengo 34 años de edad, entonces estamos hablando de jóvenes que no pueden ir a la universidad, no pueden construir eso que estamos hablando de personas adultas mayores en par de años que no van a tener nada, no van a tener un techo, no van a tener seguro médico, no van a tener asistencias sociales y los hijos que vienen naciendo van a estar desprotegidos, entonces para el país eso representa una gran desigualdad y en términos de pobreza también que no permitirá que avance ni se desarrolle por más que quisiera. ¿Tienes hijos? Aún no. ¿Te gustaría tener hijos? Bueno, por todas estas mismas situaciones también lo he pensado, entonces yo digo, un hijo es un proyecto de vida, yo pensé en mí, o sea, para yo poder tener hijos, ¿qué le voy a ofrecer? Entonces, luego de tenerlo en un sistema que también oprime, es como traer a alguien al mundo donde tiene que sufrir las mismas condiciones, o sea, ¿qué me garantiza que yo le pueda ofrecer a mis hijos? O sea, tengo sobrinos y saber que mis sobrinos tienen que vivir todas estas realidades que vivimos, pues me aterra, uno quisiera porque es muy lindo y todas esas cosas, pero es una responsabilidad que nos marca, imagínate cómo yo vivo asustada y todo ese tema con todo el proceso que vivimos con nuestros padres, con mis hermanos y salen a la calle, imagínate con mis hijos, es difícil, o sea, es como tener otra responsabilidad la cual tú puedes trabajar y tenerlo en un momento que tú consideras que sí, aunque la sociedad te exige y te dice, mira, estás avanzada de edad y eso, pero la realidad es la que uno conoce, entonces, si tengo la oportunidad de tener esa conciencia, pues vamos también como avanzando un poco de eso. Elena, que si tuvieses que viajar en el tiempo y le pudieses hablar a la Elena chiquita de cinco o seis años, ¿qué le dirías después de todo lo que viviste? Que no crezca, que no crezca, porque cuando yo era niña era feliz, o sea, no entendíamos nada de esto, o sea, veíamos a nuestro padre trabajar y vamos, incluso jugábamos con el corte de la caña, para nosotros era feliz vivir en el batey, pero luego de crecer y encontrarnos con toda esta realidad, óyeme, yo quisiera volver a ser niña, pero en una porción, porque como le decía a una compañera, o sea, ser niña tampoco es un privilegio para todos, o sea, dentro de lo que vivimos, pero luego también las responsabilidades que uno tenía desde el adolescente, bueno, yo quisiera ser niña de un año a cinco años, pero luego de ocho años para arriba no quisiera volver a ser niña, porque es terrible la situación, ¿no? Elena, en todo este marco, la vulneración de derechos que ya hablaste y profundizaste muy fuerte, imagino que también las mujeres migrantes haitianas y también las dominicanas de origen familiar haitiano, también están muy propensas a sufrir violencia basada en género, porque en estos marcos y con esta falta de derechos, ¿cuál es la situación? Claro, y es como tú decías, es muy propenso a vivir todo el tema de la violencia de género, porque para tú poder realizar toda una denuncia y anteponerte todas estas realidades que tú estás haciendo, pues hay que tener una documentación y a veces también por miedo a que las mujeres sean deportadas, sobre todo las mujeres migrantes haitianas, pues tienen que tener y valerse de otras personas como que le ayuden para poder salir adelante y por eso pues también tienen miedo porque van y ponen la denuncia y quizás ahí precisamente la detienen y también para poder seguir y costear el proceso es terrible. Está también la barrera del idioma para las que no saben hablar el español y para las descendientes que están aquí, bueno, también es terrible estas situaciones. ¿Pensaste en algún momento en abandonar en abandonar tu patria dominicana para migrar a otro lugar teniendo en cuenta las dificultades que tenías o pensabas que también era un nuevo comienzo con otras nuevas marginalidades? Claro, claro, yo pensé que migrar hacia otro país, hacia otro estado es lo mismo, yo decía, bueno, si yo nací aquí, que es también la reflexión que yo me vengo haciendo, si nací aquí nunca he salido, o sea, no elegí y mira todas las realidades que estoy viviendo, imagínate en otro lugar, o sea, que te traten como, es terrible todas estas situaciones. De hecho, cuando salió la sentencia, nada más de pensar de que nos iban a deportar para Haití, porque luego de la sentencia salió todo un proceso a nivel público de que nos iban a deportar, iba a haber una, hubo una deportación más, las personas voluntariamente, padres que tuvieron que irse con sus hijos. Entonces, todas estas realidades, pues, nos afecta, y yo decía, ¿y para dónde voy? Mi madre llegó aquí adolescente, mi abuela falleció aquí, o sea, no tenemos familiares en Haití, y ¿quién nos va a recibir? ¿Cómo? Entonces, es terrible la situación. Entonces, migrar hacia otro país, claro, ir a otro lugar, a Estados Unidos, de turismo, muy lindo, claro, muy lindo, de hecho, hasta es un desafío, llegar del Batey hacia la capital, tú acomodarte y conocer todo, imagínate salir para irte a otro, a otros países, que sin saber si te van a mejorar la vida, porque se venden mucho los sueños de que tú llegas a otro estado y ya tu vida se mejora, pero en realidad no es así. Mira, nuestros padres, con esto también entiendo a mis padres y muchas personas adultas mayores que han fallecido, migrantes haitianos, que vecinos, la iglesia y la comunidad son los que tienen que encargarse de ello, porque nunca regresaron a Haití y a veces la gente, mis padres, y dicen, ¿y a qué vamos? ¿qué vamos a llevar? ¿a quién? ¿cómo nos van a coger? Nunca mandamos nada y cómo van a mandar si lo que producían aquí pues no le daban para poder ni siquiera sostener a sus familiares aquí y van a poder enviarle a sus familiares allá. Entonces, es igual que el dominicano que migra a Estados Unidos espera que su familiar le mande, porque entiende que al inmigrar pues va a mejorar su condición de vida, sin embargo, no siempre a todo el mundo le va de maravilla, entonces, esto es un desafío para la población también que migra, las migraciones son oportunidades y desarrollo, pero no para todos, entonces, y en el caso de nuestros padres que fue también una migración inducida, porque la gran mayoría llegaron, porque el Estado mantenía un contrato con Haití para que ellos pudieran venir al corte y tiro de la caña de azúcar de aquí y luego, bueno, le daban una casa que en su gran mayoría vivían en hacinamiento y le daban comunidades y todas esas cosas y le daban un documentico que después de tantos años dicen que ese documento no vale y le dicen que están en situaciones irregulares y en tránsito, entonces, todo, se ha construido todo un abanico, todo un proceso para desconocer el derecho que tenemos, que tienen nuestros padres en base a una discriminación estructural que tienen bases históricas entre República Dominicana y Haití, las cuales hoy en día nosotros sufrimos las consecuencias y gravemente. Elena, muchísimas gracias y felicitaciones por tu lucha tan fuerte, tan necesaria porque entiendo que no hablas solo por ti sino por muchísima gente más. Claro, por todos, por las personas que fallecieron esperando una documentación, por las mujeres, por mis madres, por mis tías, por todas esas mujeres que viven en los cañaverales que hoy en día hablamos de feminismo y ahora veo teóricamente lo que es el feminismo pero lo aprendí con ellas que tuvieron que trabajar, tuvieron que luchar, tuvieron que aprender. Hoy en día la gente me dice que las mujeres no pueden cargar una cubeta pero yo lo aprendí en mi casa. O sea, tenía que cuidar a mis hermanos, tenía que ir a buscar el agua, o sea, no era esa muñequita de porcelana y como siempre repito la frase de Sardin que decían bueno, y acaso no soy mujer o acaso no soy niña, o sea, no tenía una cama con princesitas sino que tenía que salir a colaborar con mis padres, al Conuco, al Río, con mis hermanos y todo esto, ejercer todo la política de cuidado no remunerado desde niña para poder salir adelante y esas mujeres que también tuvieron que levantar a sus niños, a sus hijos y maridos con sus fuerzas de trabajo que hoy en día dicen que las mujeres no contribuyen, entonces ese valor agregado pues también esto no permite como seguir luchando, ¿no?, para que podamos ver aunque sea una pequeñita luz al fondo del camino. Gracias, es verdad.